No les aviso. Listo, podemos iniciar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como Universidad de la SUA les queremos darle la más cordial bienvenida a la sexta sesión de la Cátedra Abierta de Estudios Humanísticos y Pensamiento Bolívar-Echeverría con el tema Crisis Sistemática del papel de la urbanización en la globalización capitalista. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook Live a través de la página oficial de la Universidad de la SUA. Agradecemos la presencia de nuestro ponente Martín Scarpichi y de Diego Jadán, coordinador de la Cátedra y de todos quienes nos acompañan en esta tarde. A partir de la interacción de tres grandes campos de estudio como son la crisis sistemática planetaria, la urbanización y el capitalismo proponemos debatir la nueva realidad que atravesamos. Para dar inicio me permito dar la palabra a Diego Jadán Heredia profesor de la Universidad de la SUA y coordinador de la Cátedra quien se dirigirá a nosotros y presentará a nuestro ponente de esta tarde. Adelante Diego, bienvenido. Muchas gracias Priscila. Hola Martín, primero muy buenas tardes y te agradezco por haber aceptado esta invitación y así mismo muchísimas gracias a todas las personas que en este momento pueden estar viendo en directo este video, esta presentación. Y claro, les recuerdo que es grabada, por lo tanto los siguientes días se podrá subir y ver en el canal de YouTube de la Cátedra Bolívar de Echeverría que está dentro de la página de la Universidad de la SUA. Decía Martín que es un gusto para mí poder recibirte en la Cátedra, aunque sea virtualmente, como no hubiera querido yo que estés por acá en Cuenca. De hecho, estaba recordando que son por lo menos seis años de la última vez que nos vimos acá en Cuenca y ya tuve el gusto de conocerte y siempre me quedé con las ganas de poder escucharte de nuevo porque claro, fuiste de los profesores en aquel posgrado hace algunos años que yo tenía la posibilidad de dirigir y tú fuiste uno de los profesores más queridos por los estudiantes, las y los estudiantes. Y eso uno siempre lo recuerda. Así que por eso cuando creamos este espacio en la Universidad de la SUA la idea era poder escuchar a personas precisamente que tengan experticia y además una posibilidad de poder enseñar y de poder compartir sus pensamientos, reflexiones, estudios. Y entre esas personas de las que yo pensaba eran precisamente tú, Martín. Así que agradezco mucho que estés acá, así como hemos tenido algunas sesiones ya antes también y en todas hemos tenido posibilidades de estudiar diferentes temas, de analizar diferentes cuestiones. Hoy nos ha convocado y esta además me parece un tema muy rico porque nos convoca un tema que además tú lo analices de manera multidisciplinaria. No sé si será esa la palabra más adecuada, pero ese análisis multidisciplinario, tú que tienes una formación por un lado más técnica desde el ámbito de la arquitectura, pero luego haciendo dialogar este conocimiento con las ciencias sociales y además con un contexto social tan especial como el que estamos viviendo ahora. Me parece que es una tierra muy fértil para poder escucharte y analizar lo que tú nos propongas. Martín, para quienes no lo conozcan, Martín Escapachi, actualmente es investigador de Caleidos, de la Universidad de Cuenca y de Flaxo C de Ecuador. Es profesor del curso Urbanización y Cambio Climático, un enfoque ecosistémico de las ciudades, Flaxo C de Ecuador. Además estás estudiando el doctorado, estás estudiando el doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde precisamente estás ahora, según me decías. Además eres maestro en estudios urbanos por Flaxo y arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Muchísimas gracias Martín, qué gusto escucharte. Te doy la palabra. Ah, tengo que por supuesto señalar esta cuestión formal. Vas a poder intervenir, como tú sabes, unos aproximadamente 40 minutos. A los 30 minutos te daré una pequeña señal para que sepas que estás a 10 minutos de finalizar y después con Priscila, que nos ayuda siempre, vamos a poder leer los comentarios de compañeros o compañeros que estén viendo la transmisión o preguntas que puedan tener para poder conversar. Te doy la palabra Martín, muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias Diego, muy amable. Y bueno, como vos dijiste, muy emotivo también para mí estar con ustedes, acompañarlos. Todavía, por favor, que no corra el tiempo. Vamos, simplemente déjame saludar y agradecer y iniciamos los 40 minutos para respetar el tiempo. Pero bueno, sí, en principio decirte que estoy muy agradecido con vos por lo de antes, por lo de ahora, por lo que vendrá. Para mí es un honor, es un placer poder estar comunicándome con ustedes y a través de ustedes, con los estudiantes y con las demás personas que se puedan conectar en esta presentación. Entonces, saludar a las personas, agradecer. Y bueno, también señalar, como vos ya decís, que yo además estoy vinculado al Ecuador, justamente con el Centro de Etnografía Interdisciplinaria en Cáledos y con la Flaxo Ecuador, donde tengo distintos vínculos con algunos departamentos. Entonces, digo, además de eso, digamos, que tiene que ver con lo que he venido haciendo, el lugar que ocupa todo eso en mi vida. O sea, ya estoy hablando de una parte, dice Enrique Dussel, dice, lamentablemente tengo que hablar de amor. No, he sido muy feliz en el Ecuador, entre los años que viví, entre 2011 y 2017, estuve en el Ecuador y hice vínculos muy interesantes y permanentemente he estado volviendo. Desde que me fui en 2017 he vuelto todos los años, excepto ahora interrumpido por esto que está sucediendo, que nos sucede a todos. Y que de alguna manera vamos a estar conversando en la presentación, ¿no? Entonces, he hecho, digamos, los agradecimientos, los saludos, podría medianamente comenzar. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a empezar a desarrollar un poquito la presentación. Entonces voy a medirme también el tiempo yo para estar atento y respetar el formato. ¿Estás compartiendo ya? Eso, sí, sí se está viendo la presentación, Martín. Ok, ok, ok. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, a ver, el desafío es mucho. Anoche, para ser honesto, anoche me acosté pensando cómo iba a ser para conversar 40 minutos seguidos. y ahora tengo la sensación de cómo voy a hacer para presentar todo lo que quiero en 40 minutos, ¿no? Entonces, veremos cómo el tiempo, el tiempo que es una de las cuestiones que voy a estar conversando, voy a estar problematizando, es una de esas variables evidentemente flexible. No es, el tiempo no es para nada estático, al igual que lo es el espacio. Entonces, esas son las cuestiones que voy a empezar a problematizar. Como vos bien lo dijiste, son tres grandes ejes, que es la crisis civilizatoria, ya veremos que, o crisis sistémica civilizatoria. Si yo no tengo mal entendido, Bolívar Echeverría, él trabaja, digamos, este concepto de crisis civilizatoria. El papel de la urbanización, el rol que juega la urbanización en esa crisis civilizatoria y al interior de una globalización capitalista. Esos tres grandes ejes voy a estar tratando de alguna manera de trabajar, sin embargo, siempre la urbanización, de alguna manera, va a ser el eje central que estructura mi presentación. Lo que quiero decir es que me voy a soportar y me voy a sostener en la tesis de la urbanización planetaria desarrollada por Lefebvre, que justamente es un filósofo. Es un filósofo francés que en los años 60 y 70 abre un campo pionero que es el estudio del espacio. Del estudio del espacio desde el pensamiento marxista. Lefebvre es un pionero, en ese momento aparecen otros que lo acompañan básicamente al mismo tiempo, que son Manuel Castel, que es español y es sociólogo, y por otro lado aparece desde la geografía crítica David Harvey, que es inglés. Entonces, ellos tres van a revolucionar el campo del pensamiento sobre el espacio. De alguna manera vamos a estar dialogando con estos autores. La idea un poco es pensar justamente lo que decía Diego viene muy al caso. Valenstein, que es, y Manuel Valenstein, que es un investigador norteamericano, que toma algunas ideas de los pensadores latinoamericanos como el concepto de centro-periferia que será desarrollado por la Cepal y después utilizado por Valenstein y Arrigui y otros investigadores que piensan la geopolítica, que piensan el sistema mundo, apuñan una teoría, un campo de pensamiento que es el sistema mundo. Entender, digamos, el sistema capitalista como un proceso sistémico entre centros y periferias. Yo como inevitablemente voy a estar metiéndome en distintos campos de pensamiento. Por lo tanto, la presentación les pido, digamos, que hagamos el esfuerzo de superar esas barreras de compartimientos estancos, disciplinares y Valenstein directamente ni siquiera habla de lo inter, de lo trans o de lo multidisciplinar. Él habla de la unicidad de la ciencia, que las ciencias no deberían tener, las disciplinas no deberían tener compartimientos estancos. Así que perfectamente yo creo que podríamos estar dialogando con esta cátedra Bolívar-Echeverría que estudia, que viene desde el campo filosófico. Desde mi posición, desde la posición que intento, que es una posición holística, sistémica, sin barreras de pensamiento, lo que yo intento es dialogar abiertamente y verán que si bien encierran cierta complejidad porque vamos a ir pasando por distintos campos de pensamiento, nos incumbe a todos los que vamos a ir, y todos experimentamos en nuestra propia carne, experimentamos lo que voy a ir relatando en este proceso. Entonces un poquito como un recurso también híbrido que a mí me interesa, totalmente heterodoxo, saliéndose de los cánones de la academia, me gusta pensar en la música y me gusta pensar en esa canción de ese uruguayo que es Jorge Drexler que dice la milonga del moro judío que vive entre los cristianos o esa otra canción del brasileño de Caetano Veloso que se llama Reconvexo, que tiene que ver con estas cuestiones híbridas, con esto de ser, de experimentar y de vivir en nuestros cuerpos distintas culturas, transitar distintos espacios, eso que comentaba Diego de mi experiencia también, digo, de venir de un lugar como el que vengo que es Ramallo primero, Rosario, después vivir en Quito, andar mucho por experimentar vidas, compartir vidas con otras personas después de llegar a Brasil y otro desafío de vuelta va haciéndote un poco reconvexo, un poco inter, un poco trans, un poco, digamos, cambiando, intentando romper todo el tiempo esos límites, esas barreras y también las tecnologías de alguna manera irónicamente vienen a permitir esa unión de todas esas personas tal vez que sería muy interesante que estemos convocados aquí en este espacio. Entonces, perdón que me interrumpa Martín, no sé si estás pasando diapositivas porque se ha quedado en la primera. No, 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 voy a comenzar, voy a comenzar a pasar. Pero estaba con la duda, no sabía si es que nos ha pasado que de pronto, yo no sé, estas cuestiones de tecnología no se pasa la diapositiva, pero está bien, continúa, por favor. Entonces, en fin, el esquema de la presentación que voy a llevar es un poco esto, voy a presentar unos ciclos sistémicos de acumulación, voy a presentar una paradoja latinoamericana, nos voy a ubicar en espacio y tiempo, en el espacio y tiempo que estamos viviendo y que estamos transitando y voy a dar, voy a describir la mirada que el capital tiene sobre el territorio, sobre la naturaleza y sobre las personas. Y voy a cerrar con una contradicción fatal, una contradicción fatal que tiene el sistema capitalista y que nos lleva a estos límites en los que estamos, a esta crisis de civilización. Haré unos comentarios finales y después comenzaremos. Pues sí, un poco esta imagen, acá estoy situado, esta imagen estamos viendo, el río Paraná, un barco que navega, que se llama Capital y que está vacío, un barco vacío que está llegando a América Latina a un territorio específico, que en este caso es la ciudad de Rosario, que es la región, la zona donde yo he vivido buena parte de mi vida, donde yo nací. Esto, los habitantes de este lugar, como cualquiera de otros lugares, ven llegar permanentemente naves gigantes que vienen muchas veces vacía, como en este caso, se cargan de capital y se van hacia otro lugar del mundo, hacia otra escala espacial, hacia otra dimensión, hacia otro país, hacia otro territorio, y muy claramente no sabemos qué. Ver esto durante años nos ha llevado a muchos de nosotros, a mucha de la gente que ha vivido conmigo, que yo he vivido con ellos, a preguntarnos qué sucede ahí. La primera pregunta que se hace un niño cuando mira esto es ¿de dónde viene? ¿a dónde va? ¿quiénes son? ¿qué vienen a buscar? Pero después, digamos, cuando uno empieza a avanzar sobre eso, las preguntas cambian y uno podría preguntarse ¿a quién beneficia toda esta enorme energía colocada en estos desplazamientos a escala planetaria? ¿Y a quiénes perjudica? ¿Quiénes son los que se benefician de todo esto? Entonces, me lleva a pensar uno de los primeros conceptos que voy a colocar que hay un intercambio económico desigual entre el centro y la periferia, ahora vamos a ver qué es el centro y qué es la periferia, pero hay un intercambio económico desigual y al mismo tiempo hay un intercambio ecológico desigual. Entonces, eso es lo primero que querría plantear. Como dije, el concepto de centro-periferia es desarrollado desde la CEPAL y después es incorporado por la teoría del sistema mundial. Y básicamente, lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, la región del Guaya termina siendo una industria a cielo abierto que produce banano. O la región de Rosario y más que eso, digamos, las cinco países que están ahí involucrados son el Uruguay, que es Bolivia, que es Brasil, que es la Argentina y que es el Paraguay, termina siendo una enorme, enorme, una colosal industria a cielo abierto que produce para que ese producto sea llevado a otra dimensión. Entonces, aquí les presento, digamos, esto, presento rápidamente tres láminas, esto es el sistema mundo y este es el centro, ¿no? Estos tres lugares que Saskia Sassen habla, y habla de la ciudad de Nueva York, de Tokio y la ciudad de Londres, como los centros de comando de las ciudades, digamos, para mí, no es justamente la línea que sigo la del pensamiento de Saskia Sassen, pero ella lo dice y es muy interesante para ver si ayuda a entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de una imagen del Mapamundi, digamos, desde el norte. Entonces vemos el territorio que ocupa el centro, que sería Norteamérica, que sería Europa y que sería Japón, eso es el centro y los demás territorios serían la periferia. Ahora van a ver qué interesante que cuando vemos lo que es el mundo desarrollado de lo que es el mundo subdesarrollado coincide con el centro y la periferia. Obviamente tienen que ver, está vinculado a eso, ¿no? Es el norte global y es el sur global, ¿no? Claramente con la excepción de Australia. Y eso, y esto, esto es lo que yo recién llamaba intercambio económico desigual. Pero cuando miramos esto, lo que estamos viendo, aquí es un intercambio ecológico desigual. ¿Qué significa esto? Esto es una fórmula que se aplica a la superficie de los países por, vinculado con las emisiones de dióxido de carbono y vemos cómo el norte global es totalmente tóxico por los niveles de producción que tiene y cómo los países del sur no producen la misma cantidad de contaminación que producen los países del norte. Esto, estoy diciendo, estoy queriendo decir que tenemos que producir indiscriminadamente dióxido de carbono. No, claro que no. Lo que estoy diciendo es que existe un intercambio tanto económico como ecológico desigual. Por lo tanto, ese barco que veíamos en el origen, que veíamos en la primera imagen, es un barco que está, digamos, que es el mensajero de estas desigualdades, de alguna manera. Y ahora me voy a meter en un campo bastante complejo y espero salir rápido, digamos. Pero quiero contarles, espero que no en más de 6, 7 minutos, pero quiero contarles esto, ¿no? Hay un investigador que murió hace algunos años que es Giovanna Riggi y que escribe un libro que se llama El largo siglo XX, ¿no? Él nos va a hablar y nos va a posicionar, yo les decía que uno de mis intereses en esta presentación es ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento? ¿Por qué estamos viviendo una crisis sistémica? ¿Por qué estamos viviendo una crisis de civilización? Riggi estudia el capitalismo histórico y va a descubrir que hay ciclos sistémicos de acumulación. Hay distintos ciclos y él mapea cuatro ciclos que es estos cuatro ciclos que sería el ciclo hispano-genovés, el ciclo holandés, el británico y el estadounidense que ahora estamos atravesando, nosotros estamos atravesando el ciclo estadounidense, se ubican en distintos momentos, ¿no? Obviamente. Y fíjense algunas características generales que quiero dar para ir aproximándome y profundizando en algunos detalles. En principio, ustedes ven el cursor, ¿no? Diego, ven que yo voy marcando. Bien. Perfecto. En el primer ciclo, fíjense esto, el tiempo de duración es de 220 años, el segundo ciclo es de 180, el tercero es de 130 años y el cuarto es de 100 años. Lo que quiero marcar acá es que los tiempos se van acelerando, una característica natural del sistema capitalista. El capitalismo se revoluciona permanentemente, el capitalismo necesita revolucionarse y eso es, en esa revolución permanente que el capitalismo tiene sobre sí mismo está su éxito, ¿no? Los sistemas que se estancan como lo fue el comunismo, digamos, y que intentan conservar un orden colapsan. En cambio, el capitalismo viene sobreviviendo a través de estas revoluciones y de adaptarse a las nuevas realidades que de manera permanente van sucediendo en la realidad que transitamos, ¿no? Entonces, la otra característica, así como el tiempo se acorta, la otra característica que quiero describir es que, fíjense, primero, allá por el siglo XV y el siglo XVII, en el ciclo hispano-genovés, la superficie de este ciclo de acumulación, la superficie de este ciclo de acumulación es bastante pequeña. Involucra algunas ciudades-estados que están saliendo del medioevo, que empiezan a estructurar una serie de mercadeo, una serie de transportes de mercancías, etcétera, pero son algunas ciudades-estados que están acumulando, están ahí un poco próximos por esa fecha a las cruzadas, está toda esa historia, pero empieza a estructurarse ya por el Mediterráneo una forma de comercio que empieza a ser cada vez más grande. Ahí acumula este ciclo, digamos, todo, aparece toda una arquitectura muy representativa en Italia, en Génova particularmente, que es justamente lo que va acumulando, la acumulación que va sufriendo ese ciclo. Y después se pasa a una superficie un poco mayor, ya un pequeño país, un pequeño país que es Holanda, que este país está vinculado, Holanda acumula, pero acumula ¿cuándo? Cuando cambia la escala de la superficie de este ciclo de acumulación y acá lo que está sucediendo entre el siglo XVI y el siglo XVIII es que Holanda acumula lo que nos está robando la colonia portugués, la corona portugués y la corona española, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya cambió el tamaño de la escala y Holanda acumula, sobre todo, se forma un sistema bancario muy potente en Holanda en esos años, en ese periodo, y después se da lugar al siglo siguiente, aparece un país mayor, más grande, un país más grande, con un territorio que empieza a comandar lo que se llamó en algún momento la primera globalización, que son los británicos, se da paso a un ciclo británico, ustedes saben, el capitalismo empieza a tener una escala planetaria y empieza a haber flujos de mercancías a nivel mundial, Argentina, por ejemplo, que es un país más nuevo de inclusive que el resto de los latinoamericanos, el cono sur, se integra último a esta transformación, pero se integra fuertemente, se integra fuertemente como proveedora de materias primas en torno al ganado, etcétera, y ahí aparece y se estructura rápidamente el país, ¿no? En un ciclo económico muy potente que hay a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la época dorada de este tipo de capitalismo que comanda desde Inglaterra, ¿no? Y después, último, va a aparecer el ciclo estadounidense, que como decía, es el que todavía estamos transitando y que aparentemente empezaría a aparecer otro nuevo ciclo sistémico de acumulación. Pero, no quiero llegar ahí todavía. Quiero concentrarnos acá en una cuestión que está marcando a Riggi en esta primera parte, es que fíjense como cuando hay una primera instancia de estos ciclos de acumulación, que es esta primera parte de la curva, hasta que se invierte, hay un proceso que se llama fase productiva, que es la conversión de dinero en mercancía. Dinero en mercancía, producir, producir, crear, producir, producir mercancía para vender. Pero hay un momento como el capital, el capitalismo seguía bajo la lógica de la acumulación y de la forma en que más rápido puede acumular, hay un momento en que esa acumulación cambia y ya se vuelve más rentable especular financieramente. Con eso que se acumuló en el origen, lo pongo a especular en el sistema financiero y puedo acumular más sin producir. Bien, eso lo pongo en el ejemplo en el primer ciclo. Cuando vemos todos los ciclos sucede lo mismo, pero ¿qué sucede con la fase financiera? Hay un momento que esa burbuja que nos, que nos, que promueve el sistema financiero, hay un momento que empieza a colapsar. Lo vimos en el 2007 y 2008, aunque a nosotros, América Latina, no nos golpeó tanto justamente por lo que voy a decir a continuación. No nos golpeó tanto porque China empezaba a surgir y empezó a demandar nuestros productos y ya no fue Estados Unidos sino fue China y nos salvó de una crisis profunda. Pero este caos sistémico que empieza a aparecer acá es justamente el fin del ciclo hispánico, del ciclo hispánico genovés que empieza a morir y empieza a surgir otro. Entonces, lo que me interesa ahora es que nos concentremos en esta última parte que es donde aún estamos. Y rápidamente quiero marcar algunas características. La transición, otra cosa que no quiero olvidar es que las transiciones son largas, no son de un año para el otro. O sea, estamos viendo, por ejemplo, desde hace años ya, cómo China empieza a disputar la hegemonía, es decir, el poderío, la dominación total a los Estados Unidos. Estamos en un periodo, lo estamos viendo adelante de nuestros ojos, eso está sucediendo, que son todas esas noticias de la guerra comercial de Estados Unidos. Trump desesperado intentando frenarle el 4G a China. Trump justamente ayer pidiendo que se cierre el consulado, ayer, que se cierre el consulado de China en Houston porque dice que les quieren robar la información sobre las vacunas, sobre las vacunas del COVID, en fin, eso es una guerra de hegemonía que por suerte, y esperemos que así siga, todavía no es una guerra bélica porque estos cambios suelen ser momentos bélicos porque nadie quiere dejar el poder fácilmente, sino que los imperios luchan entre sí, se generan guerras. Fíjense que el pasaje del ciclo británico al ciclo estadounidense para que definitivamente se consolidara la transición de un ciclo al otro, hubieron dos guerras mundiales y una gran depresión en el medio, dos grandes depresiones en el medio. Entonces, Estados Unidos en este momento desde el año 45 hasta el presente se consolida. Y fíjense que no es casual que en el año 45 cuando acaba la guerra mundial Estados Unidos crea algo que parece neutral en principio pero no lo es, crea sus órganos de comando del sistema. Él es el que domina a escala planetaria el sistema productivo y por lo tanto crea sus órganos reguladores, el Estado planetario que es el sistema de las Naciones Unidas y con ello el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional etcétera y todas las demás instituciones. Entonces, fíjense que interesante, digamos, que cuando se quiebra la curva, cuando aparece este momento, digamos, podríamos situarlo en el que pasa de esa fase productiva a la fase financiera en el año 1973. ¿Por qué? Por varias cosas. En Estados Unidos, es decir, en el centro, en el centro de Estados Unidos, recuerden esta teoría centro-periferia, en el centro hay una gran crisis del petróleo, hay una crisis de producción donde, justamente, por estar en un momento productivo, en la primera parte del ciclo que es productiva, hay salarios muy poderosos, hay sindicatos muy poderosos, hay empresas muy grandes como la Ford, como General Motor, como industria metalúrgica, los obreros, los obreros tienen mucha fuerza, hay un tipo de sociedad que se basa en el trabajo, en el centro, estamos pensando en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, para 1973, aparece esta crisis y Ronald Reagan y Margaret Thatcher están gobernando Estados Unidos y Gran Bretaña, la primera ministra, y empiezan a pensar a salir de lo que eran las economías keynesianas para las economías de los Chicago Boys, para las economías neoliberales, y empiezan a instaurar lo que nosotros hemos experimentado, como decía, en nuestra propia carne, que son las políticas neoliberales, ¿no? Siempre estoy hablando del centro de Estados Unidos del norte. Ellos colocan para sí mismos estas políticas neoliberales y empiezan a destruir todo lo que se había armado, empiezan a destruir los sindicatos, empiezan a privatizar lo que había sido público, empiezan a privatizar lo común, empieza a pasar a manos del capital y se invierte la ecuación, se invierte la ecuación, el poder que estaba concentrado en el sector de los trabajadores empieza a estar centrado en el poder especulativo, financiero, que era justamente lo que describí en el primer ciclo de acumulación, el pasaje de la fase productiva a la fase financiera, a los capitalistas deja de ser rentable producir y empieza a ser rentable especular, entonces se pasa de un tipo de urbanización que era una urbanización extendida, difusa, la ciudad norteamericana es una ciudad difusa, una ciudad extendida, basada en el carro, basada en infraestructura, basada en casas gigantes, con grandes céspedes que cortar, con gastos de energía enorme, con dos carros, con dos autos por familia, etcétera, cargadas de electrodomésticos, etcétera. Y lo que va a pasar después del 73, en América Latina el 73 está marcado por el golpe de Estado que era Estados Unidos Allende, que era un proyecto político distinto, socialista, Estados Unidos interrumpe con Pinochet ese proceso que venía realizándose en Chile y justamente comienzan las dictaduras del Cono Sur. Entonces, lo que estamos viendo acá es como el centro, el centro, los Estados Unidos empieza a reestructurar a escala planetaria las nuevas reglas de juego. Las nuevas reglas de juego cambian, las Naciones Unidas también cambian, la función del Fondo Monetario Internacional también cambia, empieza a ser otra cosa, el Banco Mundial empieza a ser otra cosa, el Banco Interamericano de Desarrollo empieza a ser otra cosa y además las academias, las universidades, los organismos globales, los Estados empiezan a ser penetrados con estas nuevas lógicas flexibilizadoras y empieza a meterse la nueva lógica, el nuevo Dios, digamos, que es el Dios de este proyecto neoliberal que está sostenido sobre todo lo que tenga que ver con reforzar el poder de unos pocos, el poder del capital financiero, del capital privado, del capital especulativo. Acá se da vuelta a la ecuación, aparece otro tipo de urbanización, empiezan las burbujas inmobiliarias, empieza, digamos, un consumo más inmediatista, empieza una economía basada en el crédito y en el consumo a través del crédito, aparecen las deudas impagables que no pueden pagar los Estados, que no pueden pagar las personas y en esos procesos empiezan a rapiñarse, ¿no? Saben que cuando alguien no paga una deuda de una casa que estaba hipotecada, después se la queda el banco. Entonces, empieza a haber una transferencia, digamos, una familia, por ejemplo, empieza a invertir en intentar comprar una casa. Son hipotecas subpran. Usted no la puede pagar en el tiempo que usted quedó en que la iba a pagar. Entonces, en un determinado tiempo esa hipoteca se ejecuta y que a usted le dieron a riesgo sabiendo, porque el capital sabe, el banco sabe que usted no la puede pagar. Entonces, en determinado momento esa burbuja inmobiliaria explota y esa vivienda pasa a manos del capital bancario. Eso sucedió en el año 2007-2008 en Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo un proceso desde el 73 hasta el 2007-2008 en que se fueron estructurando todas estas políticas que colocaban en el centro a la urbanización, ¿no? Entonces, lo que estoy describiendo acá es un pasaje desde el 73 hasta el presente cómo vamos ingresando a un momento de, a una problemática sistémica, una problemática totalmente profunda en la que empieza además de la acumulación por la propia teoría de la renta marxista, hay una acumulación por despojo. Nuestros territorios empiezan a ser despojados. Bien, hay una frase solamente interesante para contextualizar, estoy atrasado, yo lo sé, tengo que ir más rápido, pero en ese momento, en el momento que estamos atravesando, pero justamente en el ciclo anterior, en el ciclo anterior, en la transición anterior, el italiano Antonio Gramsci decía, el viejo mundo no se muere, todavía no se muere, y el nuevo tarda en aparecer. y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y es exactamente lo que nos está sucediendo, estamos en ese claro oscuro en el que están surgiendo los monstruos, en el que aparecen ante una epidemia, ante una pandemia que tiene escala planetaria, lo único que se ocurre, digamos, fíjense en el amigo Donald en los Estados Unidos, en el amigo presidente que gobierna este país, etcétera, los monstruos están a la orden del día. Entonces, voy a pasar muy rápido esta parte, lo que quiero rescatar solamente de esta lámina, es decir, que entre el año 2003 y el año 2014 hubo un boom de los commodities. Que, como comenté en algún momento, ese boom de los commodities nos salvó de vivir la crisis que se desató en los Estados Unidos en el año 2007-2008, que no nos pegó a nosotros, no nos golpeó y al contrario, nos benefició, que estuvimos en un momento en un hiperciclo extraordinario, que fue el boom de los commodities. Toda América Latina proveyó materia prima para China, que es el que empieza a disputarle en ese espacio caótico que dice, en el caos sistémico que dice Arrigui, empieza a disputarle la hegemonía a los Estados Unidos y nos salvó a nosotros de la Gran Depresión. Pero, ¿qué sucedió? Fíjense lo que nos dice Liza Abramo de la División de Desarrollo Social de la Cepal. Nos dice que a pesar de haber atravesado ese fenomenal ciclo América Latina, sigue siendo la región más desigual del mundo y, claro, y acá aparece una contradicción que realmente hay que resaltarla, a pesar de importantes avances realizados por los países durante la primera década y media del siglo XXI. Es innegable que el producto bruto creció y que muchas personas salieron de la pobreza, pasaron un montón de cosas muy positivas en ese hiperciclo, sobre todo en los países progresistas, donde hubo una redistribución de esa riqueza. Pero, sin embargo, las características estructurales de región más desigual, más violenta y esta característica particular, que no es negativa como las otras dos de región más urbanizada, se profundizó. Voy a pasar más rápido aquí, no me quiero detener en esta parte, permiso, voy a tomar agua. solamente marcar que en el año 2007 más de la mitad de la población a escala planetaria vive en zonas urbanas. Y otra cuestión importante es que América Latina, fíjense, esta es la curva roja, acá está la urbanización, es decir, el porcentaje de población viviendo en áreas urbanas por continentes. Fíjense que América Latina está entre, nosotros estamos aquí ubicados juntamente, junto con América del Norte, son los dos, las dos regiones del mundo, es decir, América, es la región más urbanizada del mundo con el 80% de personas habitando áreas urbanas. Esto es una oportunidad, ¿por qué? Porque la aceleración empieza a disminuir al desacelerar la migración campo-ciudad, estaríamos en condiciones, si hubiera decisión política, de atender esas periferias que han crecido tan aceleradamente y que no hubo ni decisión ni capacidad de poder atenderlas. Esto es interesante por lo que voy a mostrar a continuación. La tendencia de la urbanización de las personas viviendo en zonas urbanas es ir hacia el 100%, la tendencia, no significa que esto va a ser una realidad concreta. Y ahora sí, paso a la etapa siguiente. La etapa siguiente es ubicarnos en pensar cómo se construye el espacio, el espacio que nosotros habitamos. Cómo es diseñado el espacio. Hay una concepción que es la dominante, la del mainstream, que no es crítica, que dice que el espacio es un lugar vacío donde se depositan o se colocan objetos inertes objetos inanimados, digamos. Hay otras corrientes, como la que yo sigo, que dicen que el espacio, el espacio es un lugar disputado, un lugar disputado por distintas esferas. Distintas esferas que al mismo tiempo tienen contradicciones y alianzas al interior, al interior de cada una de estas esferas. Entonces, el espacio es disputado por el capital privado, es disputado por el interés del Estado. El capital privado seguía bajo la lógica de la rentabilidad, naturalmente. El capital invierte si le es rentable, si no le es rentable no invierte. El Estado tiene una lógica territorial, necesita que inviertan, el Estado capitalista necesita que inviertan en su territorio, no fuera, no le sirve. El capital tiene libertades territoriales y circula y fluye libremente por el espacio. Pueden invertir aquí, habrán escuchado esta frase de el presidente o el gobernador o el alcalde busca atraer capitales. Tiene que ver justamente con esas dos lógicas por las que seguía el capital y por las que seguía el Estado. Y después aparece la sociedad de clase, y que a muchas personas se le paran los pelos cuando uno dice sociedad de clase porque trae el marco teórico marxista. Ahora, piensa en una cuestión. Cuando decimos neoliberalismo, decimos que, y lo entendemos claramente como un proyecto político, el neoliberalismo es un proyecto político a escala planetaria y que tiene conciencia de clase. El neoliberalismo es un proyecto político a escala planetaria que tiene que ver con esas ordenaciones que yo comentaba de ordenar el sistema mundo entre el centro y la periferia, tiene una escala planetaria y tiene conciencia de clase. O alguno de nosotros, que yo creo que en general todos los que estaremos acá no pertenecemos al 10% más rico, ni al 1% más rico que acumula el 80% de la riqueza global, ninguno de nosotros transita, habita, conoce, ni siquiera los espacios que esa sociedad habita, transita y vive. Eso quiere decir que estamos divididos en clases sociales. no desde las bases, sino desde arriba hacia abajo, estamos viviendo en una sociedad de clase. Entonces eso me parece muy interesante. Y como decía, y no hay que olvidar, en esa sociedad de clase hay contradicciones y hay alianzas, hay contradicciones entre las distintas clases sociales, y hay alianzas entre las clases sociales, pero también hay alianzas entre la sociedad de clases y el Estado, entre el capital y entre el capital privado y el Estado, o entre el capital y algunos sectores de la sociedad. Entonces, esas pujas, esto es muy importante verlo, esas pujas en el espacio lo van diseñando, nos van imponiendo en el territorio, van esas fuerzas, por eso es tan importante una sociedad activa en movimiento, una sociedad que lucha, protege sus intereses. Y yo mal no recuerdo después, o Diego, o ahora si querés me lo decís, pero si yo mal no recuerdo en los años 90, porque esa fue la segunda fase, decía, en el 73 vinieron las dictaduras, pero en los 90 vinieron las democracias neoliberales, donde todo lo público, las infraestructuras fueron privatizadas, todos los conocemos a esto, lo hemos vivido en la carne, como vengo diciendo, pero me parece que en Cuenca, por ejemplo, Etapa, que es la empresa de energía, fue una empresa que era pública y siguió pública por la conciencia y por lo que eso significaba para los ciudadanos cuencanos, digamos, creo que hay un movimiento, ¿no?, en torno a la defensa de sus intereses. Sí, ahí quizás, aprovecho ya que justo me dices, si Etapa es de empresa de telefonía y agua potable y en efecto se caracteriza, se ha caracterizado, salvo por un último tiempo en que se ha dicho que está en crisis, se ha caracterizado por ser una buena empresa pública, una confiable y estable, pero sin embargo, como te digo, en los últimos tiempos ha tenido una crisis económica que desconozco a detalle cuáles son las razones y también aprovecho y te digo, estamos justo en la media hora de intervención. Perfecto, perfecto, vamos a intentar llegar a tiempo, nos quedan 10 minutos, capaz 12, estamos en la fase financiera y especulativa, bien, de burbujas. Bien, decía, entonces, Lefebvre, Lefebvre, de vuelta a este filósofo francés que es pionero en el estudio del espacio, nos va a decir que, y fíjense, este es un poco trabalengua, hay una producción social del espacio social, hay una producción de la interacción social de estas distintas esferas que producen un espacio que es social, el espacio no es inerte, cuenca, cuando transitas la ciudad, cuando transitamos América Latina, el espacio no es inerte, el espacio está producido por la interacción de estas distintas esferas y de estos distintos intereses políticos, y cada uno de estos intereses políticos tienen un proyecto político que lo materializan y lo construyen en el territorio. Esto es muy importante entenderlo, me parece que esto es fundamental para comprender las disputas espaciales. Y ahora, paso a pensar el tiempo y cómo el tiempo nos va a llevar a la crisis civilizatoria de vuelta o a ese caos sistémico que estábamos atravesando que mostraba en la lámina de los ciclos de acumulación. Disculpen, es mucha la información que estoy compartiendo, pero hagamos el esfuerzo un poquito más y vamos a llegar a buen puerto. Lefebvre, recuerden esas dos láminas que mostré sobre la tendencia hacia el 100% que estamos transitando, recuerden que en el año 2006-2007, les comentaba, que en el año 2006-2007 más del 50% de la población habita zonas urbanas a escala planetaria. Esto es una tesis de la urbanización planetaria de Henry Lefebvre, que después, si me acuerdo, les quiero comentar una cosa. Comienza con cero, o sea, las comunidades andaban nómades por el territorio hasta que en algún momento surge la ciudad política. Esto es la historia de Occidente, no es la historia global, pero esto es la historia de Occidente, que es la historia que domina y la historia que termina formando la globalización capitalista. La historia de los ganadores. Pero tenemos que estudiarla y al final vamos a disputarla. La ciudad política surge en la Grecia antigua, en la Edad Antigua, una ciudad política en la que había pocos ciudadanos, blancos, hombres, con esclavos, etcétera, pero que en la agora, en el agora, en el espacio público, disputaban, digamos, los derechos de sus propios intereses para ser hombre. Y ahí surge la democracia. Esa es la democracia que a través del tiempo y la lucha de los siglos empieza a ser cada vez mayor e incorporar teóricamente a la mayor cantidad de la población, aunque sabemos que eso no es así. Después aparece la ciudad comercial, para esto recomiendo leer la ciudad Latinoamérica, la ciudad y las ideas de José Luis Romero. Aparece la ciudad comercial, que es esa ciudad que va saliendo de la Edad Media y empieza a aparecer un momento que empieza a haber una densidad urbana en Europa. Acá Lefebvre está describiendo Europa, se está concentrando en Europa. Y empieza a haber un momento en Europa en que empieza a haber una inflexión, en que lo agrario se subordina a lo urbano. Lo agrario empieza a tener preponderancia la urbanización. Y en ese momento aparece la ciudad industrial y esta ciudad industrial va a traer una serie de problemas súper complejos que justamente vienen aparejados a las epidemias que empiezan a suceder, empieza a surgir la disciplina de la urbanización, la disciplina urbanismo como tal, que va a intentar ordenar el territorio. Y tiene que ver mucho la organización desde el propio origen de los estudios urbanos, o el urbanismo como tal, tiene que ver con un proyecto higienista, con un proyecto de salud. que intentan de manera a través de la ciencia canalizaciones, de traer agua potable, de sacar residuos cloacales, no enfermarse y morirse. Entonces empieza a ver la arquitectura se transforma y se vuelve más limpia, se eleva del piso, empiezan a aparecer arquitecturas blancas, se pintan con cal, todo para problemas de salud. Para evitar los problemas de salud que se morían estas personas en este momento. Pero acá lo que empieza a suceder es que empieza a haber un pasaje y empieza a formarse realmente el capitalismo como tal, que es justamente ese ciclo británico que veíamos en los ciclos de acumulación, ese ciclo británico que es, es decir, lo que está pasando acá, primero hay una revolución, la revolución francesa, digamos, que tiene que ver con cuando se le corta la cabeza a María Antonieta y a los demás a los demás nobles, está muriendo una forma de gobierno que es el feudalismo y está surgiendo la nueva clase que es la burguesía y la burguesía que son los que en ese momento estaban en la calle, hoy están, se atrincheran cuando existen las revueltas latinoamericanas, esa clase es la que sale a las calles y pasa a la nueva fase. Esa nueva fase va a estar basada en el comercio y en el mercado, se estructura la escala planetaria en el ciclo británico, el sistema capitalista y va a suceder lo que dice el EFEBRE, esto, un proceso de implosión, explosión y concentración urbana y éxodo rural, una extensión del tejido urbano y una subordinación completa del obrario a lo urbano. Y entonces, fíjense acá y entraríamos en lo que el EFEBRE, me voy apurando a cerrar, Diego, en lo que el EFEBRE va a llamar como zona crítica, que es cuando la urbanización, la tesis de la urbanización planetaria empieza a ser virtualmente total. Entonces, fíjense que a escala planetaria esto sucedió, digamos, el 50% está habitando a escala planetaria en zonas urbanas y la tesis del EFEBRE, la tesis que el EFEBRE nos trae es que después la retoma Neil Brenner desde la geografía crítica, lo que él nos dice es que la urbanización a escala planetaria es la casa de comando, es de donde se comanda, desde ese centro y desde esas periferias, se comanda el proceso de producción capitalista. y dice que nada por fuera, ni siquiera los mares, ni las nieves blancas y eternas de las cordilleras, ni los bosques y las selvas, están fuera del proceso que comanda la urbanización capitalista. y si no pensemos, pensemos lo que está sucediendo con la selva amazónica, que el capital la explota, la prende fuego, la explota, porque solamente en esa, no ve naturaleza, sino ve un territorio explotar, en los cuerpos de las personas ve un territorio explotar, en el territorio ve un espacio a ser explotado. Entonces, para cerrar, lo que quiero mostrarles aquí es que entre todos los problemas de la fase crítica que escribía Lefebre a fines de los años 60, la industrialización y la urbanización asociadas y concurrentes destrozan la naturaleza. El agua, la tierra, el aire, la luz, los elementos, en suma, están amenazados de destrucción. Los plazos se van a cumplir y de manera precisa así hacia el año 2000, haya o no guerra mundial. El agua, el aire, se hallarán tan polucionados que será difícil la vida sobre la Tierra. Y si nos ponemos a pensar que esto lo escribió allá por fines de los 60 y que ahora estamos hablando y nos estamos conectando virtualmente todos porque estamos transitando una cuarentena, una pandemia que puso un jaque al planeta en su conjunto y que si salimos a la calle tenemos que salir con una mascarilla para poder respirar un aire que nos contaminaría o para tener cierto cuidado con el agua depende de donde la tomemos. Es decir, estamos en una zona crítica, estamos transitando una zona crítica, estamos en ese caos sistémico que explicaba desde el inicio y creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer es disputar estos espacios. Para cerrar, me voy rápidamente y digo que resistir, había más para presentar pero acá va a estar bien para cerrar, resistir y transformar no es solamente aguantar sino construir algo nuevo y entonces tenemos que disputar el espacio para construir un espacio distinto a las lógicas que tiene el sistema capitalista que son lógicas utilitarias sobre las personas, el territorio y la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Priscila. Gracias, gracias Diego, gracias Martín sobre todo por su intervención, por sus palabras tan claras y concisas para hacernos entender tantas cosas necesarias. Continuamos con las preguntas que nos han planteado los participantes de este evento. La primera pregunta es, ¿cree usted que los gobiernos autodenominados progresistas que hubo hasta hace poco tiempo como en Argentina, Ecuador, Bolivia lograron algún cambio en el ciclo capitalista? Es una pregunta envenenada, interesante para conversar y que probablemente podríamos discutir mucho tiempo. A mí me parece que lo que atravesamos el ciclo este, el hiperciclo que justamente tiene una explicación económica, tiene una explicación justamente del ciclo, que por lo menos yo la abordé desde una explicación que se vincula a la geopolítica y a la geoeconomía, evidentemente hubo una oportunidad y hubo un momento en el que se permitió un crecimiento económico. Algunos países tomaron, tenían una decisión política, tuvieron una decisión política de redistribuir buena parte o alguna parte de ese excedente entre la población. Es decir, hubo una decisión política en ese sentido. ¿Se podría haber hecho más? Claro que sí. Claro que sí que se podría haber hecho más. Sin embargo, creo que fue un momento histórico, va a quedar, me parece, como un momento histórico en la historia de América Latina, en la que por primera vez, para, insisto, con todas las contradicciones que puedan surgir, en la que por primera vez, después de aquella revuelta justamente que termina en Ecuador, de las revoluciones de independencia, donde el general San Martín y Bolívar terminan dándose la mano en Guayaquil, donde estuvieron las revoluciones de independencia, por primera vez en este hiperciclo, en este momento, los países se vuelvan a mirar y empiezan a pensar, digamos, no es casual, digamos, y se forma la UNASUR, y en Ecuador, con sed en Ecuador, claro, con todo lo que se pueda decir, pero me gustaría que quien pregunta también se pregunte, o todos nos preguntemos, ¿por qué la Unión Europea se presenta en la geopolítica mundial como Unión Europea y no por países individuales? Creo que ese momento va a quedar en la historia como un momento muy interesante de la historia latinoamericana y que seguramente podría haber sido mejor y que hay muchas críticas para hacer, pero que sin duda fue mucho mejor que el que estamos transitando ahora. Muchísimas gracias, Martín, por su respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿piensa que el nacionalismo puede ser compatible con la globalización económica o gobiernos como el brasileño con Bolsonaro y Trump en Estados Unidos son un peligro para la economía internacional? Claro que sí, claro que son un peligro, pero yo no me basaría en los nacionalismos, ¿no? O sea, mi apuesta y mi presentación barroca aquí en la cátedra de Bolívar de Echeverría, mi presentación totalmente barroca, totalmente ecléctica, que va tomando, es holística, que va tomando distintos recursos, tiene que ver justamente con que esa civilización occidental dominante tiene que ser disputada, ¿no? Ese barroco de las resistencias. Hay múltiples pueblos, creo que los nacionalismos no son la salida, sino, es mucho más que eso, sino, es entender que estamos en una sociedad estratificada de distintas clases y que hay vínculos mucho más potentes entre algunos pueblos, entre los oprimidos, por ejemplo, que entre los ciudadanos, digamos, de hecho, las guerras, las revueltas que son, estuvieron en octubre, yo estuve presente, las revueltas que vivió el Ecuador, las revueltas que vivió Chile, las revueltas que vivió Bolivia, aquí Brasil, con su estado político tan particular, etcétera, todo lo que está sucediendo en México, con los migrantes transitando, me parece que la salida no son los nacionalismos, no creo que sea por ahí, sino en reconocer que somos parte de una biotierra, justamente, desde la ecología prolítica plantean esa metáfora, de la biotierra en la que estamos viajando todos juntos en el espacio, y que si no mancomunamos esfuerzos para diseñar ese espacio, recuerdan esas tres esferas, esas tres esferas que aparecen, donde el espacio debe ser disputado, es ahí donde las alianzas deben surgir, y creo que hay alianzas mucho más fuertes que los nacionalismos. Muchísimas gracias, Martín, tenemos una última pregunta que nos dicen, en Ecuador la naturaleza tiene derechos, pero solo en el papel, si poner en las constituciones este tipo de derechos no sirve en la práctica, ¿cuál sería una solución para combatir esa urbanización y abuso de la naturaleza? Sí, bueno, lo primero a decir es que esa cuestión constitucional irrespetada, porque también las constituciones, por ejemplo, en Argentina, dicen que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, y no significa que así sea, no es que todo el mundo tiene una vivienda, entonces, pero sin duda, sin duda es un hito la constitución ecuatoriana y la constitución boliviana marcan un hito en ese sistema, en otorgar derechos a la naturaleza, por primera vez en la historia aparece esto como marca, un antecedente que tenemos que disputar, no solamente, también las leches, también el no matarás existe desde que, desde el tiempo es tiempo y eso o todas las demás, no quiero entrar en detalles, pero son cuestiones que tenemos que defender, que disputar, evidentemente son, las leyes no nos respaldan siempre y cuando existan movilizaciones, exista una sociedad movilizada que defienda esas cuestiones. Gracias, Martín, tenemos una última pregunta, nos dicen, hoy vivimos la evidente contradicción y agotamiento del neoliberalismo en América Latina. Para cada contradicción capitalista emergen nuevos urbanismos que ocultan los efectos negativos de la urbanización del capital. ¿Qué características podría tener un urbanismo insurgente que tenga como foco el combate al capital urbano financiero? Bien, justamente, gracias por la pregunta fantástica. Justamente, yo creo que en ese sentido había algunas cuestiones a tener en cuenta y que yo quería proponer en el cierre, y tiene que ver con esa contradicción fatal que tiene que ver con los límites del crecimiento. Tenemos un problema brutal, un problema brutal y es que el sistema capitalista, la naturaleza del sistema capitalista, es que es cuadrático, es exponencial, tiene que haber crecimiento, el capitalismo se basa en el crecimiento del PIB, ustedes saben, todo el tiempo nos están informando si el PIB crece, el porcentaje del crecimiento del PIB, etcétera. El sistema se sostiene, el sistema capitalista se sostiene en ese crecimiento y mientras más alto sea el crecimiento mejor es. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos un sistema que es exponencial y es de crecimiento cuadrático o cúbico si pudiera, digamos, pero tenemos un territorio finito, o sea, ese navío tierra, esa metáfora que viene de la ecología política, tiene límites finitos, es decir, no podemos pretender, no sé, tener más y más cosas en nuestra casa, pensemos en nuestra casa ahora, tener más y más cosas y siempre tener más cosas si la casa tiene el mismo tamaño, en algún momento esa casa explota, revienta, no sé si me explico, creo que he sido gráfico en ese sentido. Entonces, creo que la cuestión es desmercantilizar, desmercantilizar por sobre todas las cosas, desmercantilizar el agua, desmercantilizar las personas, descosificar las personas y revertir esta ecuación que tiene que ver con la predominancia total que tiene el valor de cambio por sobre el valor de uso, invertir esa ecuación, construir viviendas para que sean habitadas, producir alimentos para que sean consumidos por las personas que lo necesitan, el primer lugar es colocar a la vida, no la producción por la producción en sí misma porque el sistema capitalista precisa producir, porque en el mundo en el mundo según datos de las Naciones Unidas 30 millones de personas mueren de hambre año a año, entonces no estamos produciendo alimentos para que sean consumidos, estamos produciendo alimentos para que exista un estrato social que cada vez sea más rico y otras personas queden cada vez más por fuera del sistema. Entonces, para ir cerrando, digamos, lo que tenemos que hacer es tener una transformación radical de las lógicas dominantes de producción y consumo y invertir justamente, decía esto, digamos, justamente desde Bolívar-Echeverría, estas resistencias barrocas, estas múltiples formas de vivir, de habitar, de sentir, de sentir el territorio, deben combatir y deben luchar en cada uno de nuestros lugares que nosotros vivimos, en cada uno de nuestros territorios, en las diferentes escalas, es decir, en nuestro territorio donde habitamos, es decir, en nuestro país, en nuestro estado, en América Latina y en el mundo, y si se fijan, empiezan a aparecer alianzas a escala planetaria, los indignados, hubieron un montón de manifestaciones que empiezan a tejer alianzas a escala planetaria para disputarle la hegemonía a este proyecto neoliberal a escala planetaria que de alguna manera, como dije, nos ha traído a esta crisis sistémica y a este caos sistémico y a esta zona crítica que decía Lefebvre ya en los años 60 y 70. Gracias, Martín. Nos siguen llegando las preguntas, le parece que es que vamos con una última pregunta. Nos dicen, hola, desde Argentina, ¿es posible disputar el espacio en este contexto en el que el capital ha sacado provecho de la pandemia para mantener el status quo? Muy interesante. Dice, una vez, Yacho Herrero, una investigadora española estaba en Chile y la pregunta era esa, ¿estamos a tiempo de cambiar esto? Digamos, porque, muy importante, gracias por la pregunta, está buenísimo porque quisiera, no quería olvidarme de esto, sino después me iba a querer morder, si olvidaba decirlo. Todo lo que dije y todo ese caos y todo ese enorme desastre que acabo de presentar es porque yo creo que hay que comprender, digamos, es como una persona que tiene problemas con las drogas, por ejemplo. Lo primero que tendría que hacer esa persona es reconocer y asumir que tiene problemas con las adicciones para poder salir adelante después, transformando eso. Entonces, lo que yo intenté hacer en la presentación que tuve es colocar y para que sea palpable y para que sea entendible realmente ubicarnos dónde estamos parados y cuáles son las problemáticas gigantes, monumentales que estamos enfrentando. ¿Pero por qué? Porque yo creo que se pueden transformar, que las podemos disputar, que las podemos cambiar y de hecho han sucedido en América Latina una serie de acontecimientos que van en ese sentido. yo tengo no sé, la convicción de que eso tiene que ser cambiado. Y Sayo Herrero, como decía, llega a Chile y se encuentra con una persona mapuche y la discusión era si estábamos a tiempo de revertir la historia. Y esta persona mapuche le responde a nosotros el fin del mundo a nosotros el fin del mundo nos llegó hace 500 años y nosotros estamos acá resistiendo. Entonces, ese fin del mundo que parece que está llegando digamos de alguna manera o el fin del mundo que conocemos tiene que ser disputado. No nos queda otra. O sea, los que defendemos la vida y que colocamos a la vida en el centro del debate, en el centro del espacio de esa disputa de las distintas esferas tenemos que disputar y no podemos flaquear en eso. Tenemos que transformar el territorio que habitamos y tenemos que colocar en el centro a la vida y no dignificar a la vida y no dignificar al capital. ¿Qué es lo que sucede en el territorio? Entonces, la respuesta es un contundente sí. Muchísimas gracias Martín. Agradecemos también a todos quienes han participado haciendo tantas preguntas y bueno, agradecemos Martín muchísimo sus palabras. Es para nosotros un honor como Universidad de la SOA y poder contar con su presencia si sea de manera virtual. Para cerrar el evento me permito dar nuevamente la palabra a Diego Jadán, coordinador de la cátedra. Gracias Priscila, gracias Martín por tu intervención. Mandan muchas personas saludos desde México, desde Argentina, desde Chile. Martín, se ve que tienes un perfil internacional lo que me alegra muchísimo porque me están viendo desde muchos lugares. de pronto quería saber algo antes de despedir tu reflexión respecto a la relación que existiría entre esas características de un capitalismo que ha ido viviendo un ciclo de ciclos de perfeccionamiento, digamos, entre comillas, pero la relación de ese capitalismo con las ideas porque a mí me parece y es algo que quizá vos también precisamente comentabas cuando recordabas a Echeverría, Echeverría se caracteriza precisamente porque reactualiza el pensamiento marxista al dejar ver también cómo el capitalismo no puede reflejarse solamente en lo material sino esa interrelación también con lo cultural. Y ahí me parece que resulta muy complejo comprender la situación capitalista que vivimos cuando quizá el capitalismo también está tan dentro de nosotros en nuestras prácticas culturales en nuestro diario vivir en la cotidianidad que resulta complejo revertir o resistir. Yo no sé qué reflexión quizá podrías hacer al respecto en eso. Sí. Diego, es muy interesante lo que planteás porque esa era otra de las cosas que también es interesante plantear. Yo pienso la escala de la vida. O sea, para mí el espacio tiene distintas escalas. En ese terreno no pude ingresar por la cuestión de tiempo. Pero para vincular un poco la charla a lo que se fue presentando durante la presentación a lo que fui representando en la presentación valga la redundancia es que existe una escala global. La globalización capitalista existe pero es una globalización del capitalismo no es una globalización de las personas. Las personas están asentadas territorializadas en el lugar en el que viven y en el lugar que habitan. Entonces hay distintos niveles de análisis y llegamos a la escala del cuerpo la escala en la que las personas sienten la realidad que habitan. Es la escala del individuo la escala de la persona que transita estos territorios. mi hermano hace poco tiempo circuló por América Latina y él nos iba comentando en su transcurso en su recorrido a las personas que iba encontrando migrando en el transcurso migrando en toda América Latina caminando venezolanos personas que iban migrando y que iban sufriendo la escala del cuerpo en su día a día con su con su bagaje tengo un amigo chileno que dice que la tierra viaja con uno adentro y eso me parece que condensan el cuerpo se condensan las distintas escalas espaciales que viajan con uno esos amigos que por ahí se conectan o que preguntan o que saludan y que se abrazan son personas que viajan con toda una experiencia sobre sus cuerpos y que intentan y que deben transformar las realidades que habitamos en la escala del cuerpo espacio lo disputamos cada uno en los distintos lugares que estamos habitando y así como nos estamos conectando virtualmente en este espacio en estas conversaciones cada una de esas personas en cada uno de los distintos territorios tiene sus agencias tiene sus luchas y tiene sus resistencias y tiene su historia barroca latinoamericana muy clavada en el centro de su ser nosotros los latinoamericanos nosotres nosotras nosotros nosotres los latinoamericanos les latinoamericanos somos una superposición de cultura unas sobre otras que inclusive perviven inclusive habiendo extinguido a pueblos perviven en nuestra voz perviven en una memoria colectiva y esa memoria colectiva nos acompaña y está con nosotros y esas resistencias son las que surgen porque como comentaba los mapuches esa persona digo estoy hablando solamente del pueblo mapuche pero saben que pueblos había en toda América Latina y hay en América Latina están resistiendo no es tan fácil ese espacio que yo comentaba esas tres esferas que diseñan que modelan el paisaje está disputado por esos vamos a disputarle hasta el final digamos se va a disputar ese modelo hegemónico esa civilización occidental cristiana blanca masculina dominante eurocentrista es disputada en cada uno de los distintos territorios y sobre todo es disputada desde nuestra desde nuestro ser barroco desde toda esa superposición desde toda esa hibridez de esa superposición de culturas mundos informaciones que emergen y vuelven a emergir y son pisoteados y vuelven a emergir digamos es una es una una cuestión vital no sé Diego si respondí tu palabra porque en un momento me emocioné y fui y vine me parece muy pertinente tu reflexión y además claro ya no tenemos tiempo para profundizar en esto pero yo creo que esta charla que has dado hoy nos sirve justamente como por ejemplo para comprender la relación que existe entre la pandemia que estamos viviendo actualmente y las no sé si leíste las noticias pero estamos con una crisis ambiental en Galápagos porque hay barcos pesqueros cientos decenas cientos de barcos pesqueros chinos que están cazando a las puertas de Galápagos y a veces uno podría pensar que los dos fenómenos están completamente separados una cosa es la pandemia otra cosa la cuestión de la naturaleza cuando están más bien muy conectados no solo conectados sino muy conectados solo que quizá no es tan evidente yo creo que la charla de hoy que por supuesto hay que seguirle dando más vueltas a la cabeza las cosas que nos has dicho nos sirve también para comprender eso como dijo Priscila te agradecemos por participar en este espacio pero la Universidad de la SOAI ha sido un gran honor poder recibirte y así mismo voy a reiterar a quienes están viendo el video que esta está siendo grabada y por lo tanto en los siguientes días subiremos a la página de YouTube de la Universidad de la SOAI gracias Martín espero poder verte pronto ojalá pueda ser físicamente que pueda estar por acá si no así mismo estaremos en contacto vía tecnológica te mando un fuerte abrazo y muchas gracias fuertísimo abrazo a todas a todos un abrazo fraterno y yo estoy muy también muy agradecido honestamente de haber podido participar acá así que un agradecimiento muy honesto gracias Martín gracias Diego bueno como dice uno de nuestros participantes en uno de los comentarios de Facebook que importante comprender eso de hacernos conscientes definitivamente Martín muchísimas gracias por hacernos comprender cosas tan importantes de esta manera daríamos por finalizado este evento como ya mencionó Diego esta charla fue grabada subiremos a nuestro canal de YouTube les deseamos a todos una excelente tarde y nuevamente gracias por habernos acompañado en este evento hasta luego gracias gracias gracias